Hago uso de la voz a nombre de la fracción parlamentaria del partido que represento en este congreso para respaldar la denuncia pública formulada el pasado martes por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el sentido de que son objeto de cobros que no están establecidos en la ley por parte de algunos ayuntamientos sobre todo cuando se trata de abrir un nuevo negocio e incluso llegan al grado de cobrarles el acceso al municipio para distribuir productos cobros que no están contemplados en la ley de hacienda municipal ni en las leyes de ingresos que son los ordenamientos en donde regularmente se establecen las contribuciones que los ciudadanos debemos pagar a los municipios no obstante acusan que bajo diversos rubros se le exige esos pagos de dejar que se instalen nuevas empresas o para trabajar en el municipio la actitud asumida por algunos ayuntamientos es muy grave ya que inhibe la inversión y ahuyenta la que ya existe pues los cobros son tan elevados que prefieren emigrar e instalarse en otros estados no comprendo cual es la lógica de quienes actúan de esa manera pues están viendo que la situación económica en el estado está muy mal que ocupamos el primer lugar en desempleo que no hay dinero circulante y aún así con estas actitudes sangran a los que pese a la inseguridad pública que nos aqueja se atreven a invertir y generar empleos en Tabasco la lógica indica que lo que deberían de hacer esas autoridades municipales es otorgarles todas las facilidades a esas pequeñas o grandes empresas para que se instalen o trabajen en los municipios ya que ello activa la economía genera empleos y hace que el municipio y por ende el estado se desarrolle al margen de ello quiero señalar que de un análisis realizado al marco jurídico observo que el proceder de las autoridades de los municipios señalados es a todas luces ilegal pues el tipo de cobros que denuncia el consejo coordinador empresarial no están contemplados en ninguna ley por lo que da origen a responsabilidad tanto penal como administrativa por lo anterior hago un llamado a los presidentes municipales para que cumplan con lo que establece la ley se abstengan de solicitar a los gobernados en particular a los empresarios el pago de contribuciones que no están establecidas en las leyes correspondientes asimismo solicito al titular de órgano superior de fiscalización para que en las auditorías que realice al ente público a su cargo se vigile que el cobro de contribuciones se ajuste a la normatividad aplicable e informe a este pleno de lo que encuentre compañeras y compañeros la instalación de nuevos negocios de nuevas empresas debe ser una prioridad para el estado porque contribuye a su desarrollo a través de la generación de empleos y la compraventa de bienes y servicios en ese marco todos debemos de contribuir a que se brinden todas las facilidades que sean posibles para el asaltamiento de nuevas fuentes de trabajo por lo que sin perjuicio de los exhortos arriba señalados propongo a mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Fomento y Desarrollo Industrial Económico, Artesanal, Comercial y Turístico Juan Manuel Fossil, quien la preside Federico Madrazo Ana Luisa Castellanos Charles Méndez José Atila Morales y Solange María Solerlán para que con base de las facultades que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso acordemos sostener una reunión con los integrantes del Consejo Empresarial con los presidentes municipales de los ayuntamientos señalados ya sea de manera conjunta o separada para escuchar sus planteamientos y ayudarlos a encontrar una solución